Entramos ya en tiempo de tertulia de la afición, la tertuliona de cada lunes, aquí en la sintonía de la hora rojo blanca y también saludamos a los telespectadores del canal de YouTube de Conexión Sporting, donde emitimos también las tertulias del programa. Por cierto, si lo estáis viendo y aún no os habéis suscrito, os pedimos que os suscribáis aquí debajo, es muy fácil, a Conexión Sporting y también si os gusta la tertulia, que deis like. Vamos a presentar a los contertulios de hoy, por ejemplo, Alberto Meana Topu Fartón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. Bueno, veo que ya te estás esmerando y hoy ya decoras y todo con bufantes del Sporting detrás de ti para ambientar un poco de rojo y blanco esto, ¿no? Ya tengo atrezo por lo menos, jolín. Sí, aquel otro día hice un atrezo ahí de calle, hoy pongo el atrezo, pongo el atrezo ya de Sportinguismo. Hiciste un atrezo tecnológico que en un segundo pasaste de estar en el salón de tu casa a estar abajo en los bares, lo que tienen los cromas y el dominio de la tecnología, ¿eh? Hay que ser crack con la tecnología, sí, señor. También estaba el otro día con nosotros Pablo Álvarez. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Saludos cordiales desde la fase 2, aquí en mi oficina casera, mi rincón de teletrabajo. Una semanita más. Bueno, tú veo que no dominas el programa informático como Topu en tu despachito, bien tranquilo y ordenado, ¿no? Sí, sí, yo como clásico que soy, bueno, pues le dejo a nuestro querido amigo Topu el tema tecnológico para que luego me dé clases de cómo cambiar los fondos y otras cosas. Nada, que nos la dé a todos. Yo estoy repitiendo aquí París, que me gusta mucho este cuadro, pero ya toca viajar, toca cambiar un poco. Otro cuadro bonito y de esos de arte contemporáneo que le gusta a la gente culta y preparada como Diego Vázquez, le vemos ahí detrás de él de colores. Hola, Diego. Muy buenas. Hola, muy buenas, Juan. Tienes un Miró, una croaca, ¿qué es eso que tienes ahí tan moderno? Que parece que vale 100 millones de euros. Una alfombra de Ikea. Es algo, no, pues yo creo que este es de la República Dominicana, de un viaje, sí, sí, sí. Puede ser. Con mucho colorido y bueno, bien. Tiene uno parecido Paula Fernández, Paula Rizos también tiene uno parecido, igual los trajiste en lote y los fuiste repartiendo por ahí, con los amigos. Los de 10 euros. De 100 millones, no, de 10 euros. Eso es, eso es. Muy bien, saludamos también, hoy se incorpora, debuta con nosotros en la tertulia de la afición de la hora rojiblanca, Javier Mortera, que es un esportinguista muy activo en redes sociales y que vive ahora mismo en Portugal, en Oporto. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por tierras portuguesas? ¿Has subido del coronavirus a zona tranquila o qué haces por ahí? Pues mira, yo trabajando, yo mi panel trasero es el despacho de una de las clínicas y estoy en Vianado Castelo ahora mismo. Que me he venido hoy a hacer el día aquí, cerquita de la frontera con Galicia. Y bueno, por aquí la verdad que, bueno, como ya sabéis, más tranquilo en cuanto a temas de contagios, en cuanto a temas de fallecimientos también. Y en cuanto a temas de incluso normalidad a la hora de, bueno, de vuelta al trabajo, las rutinas y demás. Aquí hay un periodo severo de encerramiento, pero no obligatorio el confinamiento, sino que era un confinamiento recomendado. Aquí la población se lo tomó muy en serio y no fue necesario establecer más medidas coercitivas que el propio mandato, un poco, de que la gente se quedara en casa. Continuaron mucha producción en muchos sectores a ritmos más bajos. Y ahora realmente, pues desde el día 4 de mayo, por ejemplo, como en mi caso, en mi sector sí que volvimos a abrir una primera semana un poco a medio gas, pero a partir del día 11 tracete con toda normalidad y, bueno, llevamos trabajando tres semanas casi de eso con bastante normalidad, la verdad. Más tranquilo, más tranquilo que lo que se ve en España. Y tú que estás en Portugal, en Oporto, bueno, moviéndote mucho por lo que nos cuentas, ¿cuál es la clave? ¿Por qué? Portugal tiene los datos que tiene, España tiene los suyos, están diferentes, misma ubicación geográfica. Bueno, aunque la ministra española dice que como están un buen limas al oeste, pues que tiene esa ventaja. Bueno, las veces que a veces hay que escuchar, pero ¿cuál es tu análisis? ¿Por qué? ¿Por la responsabilidad de la gente? ¿Por la gestión del gobierno? ¿Por mera casualidad? A ver, yo creo que aquí se cogió todo mucho más a tiempo. Es decir, cuando aquí había un número irrisorio de casos, tanto de casos confirmados como de contagios como de muertes, creo recordar incluso ya las primeras noticias apuntaban a los primeros días de marzo, ya se empezaba a proponer ese confinamiento, ese quedarse en casa, esa búsqueda de teletrabajo que tuviera, para luego pasar a ser algo más insistente las semanas siguientes. Y aquí, bueno, yo creo que el éxito portugués es un poco una mezcla de ambas cosas. El que la gente se lo tomó muy en serio desde el principio, las medidas que implantó el gobierno, o que no impuso, sino que sugirió, fueron buenas y en tiempos correctos, en fechas correctas. Y sobre todo la gente fue muy responsable. Y ahora, la vuelta a la normalidad, al tener también tan pocos casos, pues, bueno, pues sigue habiendo unos contagios, sigue habiendo unos fallecidos diarios, pero, bueno, esa es la realidad un poco que tienes que vivir ahora con la vuelta al trabajo y la actividad económica, porque también era inviable seguir parado, ¿no? Entonces yo creo que es un poco una mezcla de ambas cosas. Yo creo que aquí el gobierno portugués lo hizo bien, pero el grado de responsabilidad de la gente en un momento determinado de no salir durante prácticamente un mes completo, yo creo que eso fue clave, ¿no? Yo creo que se junta todo un poco, pero luego es verdad que tú ves que el mismo gobierno, ideológicamente, en España que en Portugal, incluso voy más allá, en Asturias, también es un gobierno socialista, y no sé si por gestión, por ámbito geográfico, porque aquí es verdad que las montañas y el hecho de que no haya ave y demás, pues también influirá, me imagino, pero los datos de Asturias son muy inferiores a la media nacional y qué decir de Portugal. Es muy activo en esto en Facebook, Pablo Álvarez, tienes ahí tus cosillas con unos y con otros. ¿Tú cómo explicas que en Portugal o en Asturias, aunque tengamos más datos de media que Portugal, pero que haya esta diferencia con Madrid, con Cataluña, con Castilla-La Mancha, con Comunidad Valenciana? Bueno, a ver, es una confluencia de muchos factores. Como habéis indicado, evidentemente, bueno, pues la premura con la que cada país decidió en su momento de tomar las medidas preventivas ha sido decisivo. De hecho, la comunidad científica, si en algo coincidió desde un principio, fue en eso. Es decir que cada día era un tiempo precioso que se podía ganar o se podía perder con respecto al virus. Entonces, quien primero se confinó y primero cerró los eventos públicos y prohibió las concentraciones de gente, bueno, pues es ahora el que mejor situación está de cara al famoso desconfinamiento. También no es menos verdad que el virus se ha propagado de forma muy caprichosa, porque, bueno, en un mismo país no ha afectado por igual a todas las zonas, a todos los territorios. Sí, Pablo, pero lo de la casualidad, yo no me creo en las casualidades. Es todo fruto de la gestión y también de la actitud de las personas. Igual son más responsables en Portugal que en España. Probablemente lo sean, pero luego las decisiones, no sé, por ejemplo, espera, Javier, si en Portugal hubo, por ejemplo, el 8M feminista, este masivo que hubo, por ejemplo, en España. No, no hubo, no hubo, realmente hubo alguna representación de algún acto, pero nada de lo que hubo en España. Yo creo que aquí pasó totalmente inadvertido ese día, ya porque la semana anterior se comenzaba a hablar de eso, de concentraciones masivas. No llego a recordar si lo limitaron o no, pero lo que no se permitió ni hubo con las concentraciones que hubo en España, eso sin duda. Y supongo que tampoco permitirían hacer mítines políticos, como el de Vox, tampoco permitirían, no sé si hubo jornada de fútbol ese fin de semana, como en España, o ya lo habían parado. Yo creo que recordar que jornada de fútbol hubo, creo que sí, pero ya tengo que concentraciones de otro tipo o no, eso seguro. Te corté, Pablo, no sé si algo más quería desapuntar, perdona, sobre esto damos la palabra luego a Diego y a Topu y entramos ya a hablar de fútbol, que es por lo que estamos. A ver, quería incidir un poco en esta cuestión porque he empezado mi intervención diciendo que la gestión que ha hecho cada país de la pandemia ha sido un factor, si no importantísimo, pues decisivo. Pero insisto en que la expansión del virus también ha sido un poco caprichosa, porque no se entiende, por ejemplo, que en Italia se haya cebado con el norte del país y sin embargo en el sur apenas se registran contagios y estamos hablando de un mismo país, con lo cual es una confluencia de muchos factores. Ha influido la manera que cada país lo ha gestionado, pero también el virus se ha extendido de manera aleatoria en un mismo país y es tan obvio lo uno como lo otro. Muy bien, Diego. ¿Quieres analizar el porqué de estas diferencias o pasamos a hablar del Sporting? Yo, si quieres, hombre, son opiniones personales y particulares de cada uno, ¿no? Pero evidentemente que si somos el país con más número de muertos por millón de habitantes y donde más número de sanitarios hay contagiados, está claro que la gestión ha sido nefasta. El que lo quiera ver, que lo vea y el que no, no. Eso yo creo que es algo obvio, ¿no? Y más cuando se están echando balones continuamente fuera y bueno, yo creo que la gestión está ahí, pero bueno, ahora parece que empezamos a ver la luz ahora con el buen tiempo y tal. Esperemos que no vuelva a haber repuntes y que empecemos a saber convivir con el virus, ¿no? Porque esa es otra, porque lo que está claro es que no podemos estar confinados en casa a dos meses más porque es insostenible y si no se muere del virus se va a morir de hambre uno. Entonces, bueno, habrá que empezar a convivir con el bicho, ¿no? Pero bueno, las cuestiones políticas se quedan en eso, en cuestiones políticas. No se mire como se mire las gestiones y los números están ahí, ¿no? La cuestión política es aparte, que bastante grigay tenemos ahora en España con todo ese tema. Pues sí, lo importante para ti y para mí, personas de nuestro perfil es que hoy han abierto muchos bares, muchos restaurantes como Casa Yoli, Mañana el Cruce, el día uno los Nogales, vamos poco a poco, Las Peñas ya está abierto, vamos poco a poco recuperando nuestra normalidad. Bueno, vosotros que estáis en Gijón, pero yo en espíritu estoy siempre con vosotros que hace aquí una botellina sidra abierta en la mesa. Mira, se incorpora también ahora a la tertulia Tino González, uno de nuestros analistas esportinguistas en Esa Asturias Televisión, en Juego de Dos. ¿Qué tal, Tino? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Perdón por la demora, pero es que me quedé en casa sin conexión y no lo pude arreglar hasta ahora. No hay problema, todo se arregla con un enchufe y una conexión wifi o unos datos y con eso arreglado. Mira, llegas justo, Tino, porque estamos hablando, te presento a Javier Mortera, no sé si os conocéis, un esportinguista que vive en Oporto, en Portugal, y nos está contando las diferencias que hay en cuanto a todo esto del coronavirus, de la pandemia, de gestión o de suerte. No sabemos que entre Portugal y España, tú aquí lo achacas con un mismo gobierno de un mismo color y apuntaba yo, también entre toda España y solamente Asturias, también con el mismo gobierno. Me parece que la gestión es muy distinta y en Asturias se está haciendo mucho mejor que a nivel nacional. Bueno, yo creo que en parte es porque en algunos sitios se están haciendo las cosas un poco mejor y de otra parte es también el comportamiento ciudadano, que creo que eso también ayuda. Y luego también, supongo yo que será cuestión de suerte, porque hay que tener en cuenta que esto es algo totalmente desconocido, que los actuales gestores se están encontrando con ellos, no se tienen unas pautas de conducta preestablecidas y con ellos están jugando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que habrá un poco de todo, ¿no? Buena gestión, buen comportamiento ciudadano y también, bueno, pues un poco de suerte. Mira, te había escuchado aquí el comentario de una de las residencias de ancianos más grandes de Gijón que hasta hace dos o tres días se había librado de ningún contagio. Bueno, pues desgraciadamente han tenido dos. ¿Hicieron mal las cosas desde hace dos días? Yo creo que no. Que las cosas las siguieron haciendo bien, lo que pasa que, bueno, pues han tenido la mala suerte de que en algún resquicio, pues les ha entrado el virus, ¿no? Entiendo que es una mezcla de las tres cosas. En la misma Cruz Roja de Gijón ha habido contagios ahora recientemente. El diputado de Forasturias, Isidro Martínez Oblanca, ha estado contagiado. Sabemos que mi familia ha estado muy cerca porque compartía habitación con una persona que dio positivo, pues un familiar mío lejano. Bueno, es verdad que hay focos y de repente aparece y no sabes por qué, pero bueno, ahí están. Para eso están los gobernantes, ¿no? Y los sanitarios para intentar atajar en la medida las posibilidades que esto no se expanda y que no interfiera como está interfiriendo en la economía de tantos sectores. Aunque eso es secundario, lo primero es la salud, pero bueno, desde luego hay que intentar buscar un equilibrio. Me falta Topu Fartón para opinar de esto. Ya entramos en materia futbolística, que ya tenemos fecha para la vuelta de la Liga. Nada, yo en las casualidades no creo, ¿vale? Yo creo que es que aquí se hicieron las cosas como se hicieron, mal tarde y nunca, ¿vale? Y entonces, pues bueno, las cosas suele tener todo un final lógico, ¿no? Si se hacen mal las cosas desde un principio, las cosas acaban mal y de ahí salen los números que tenemos, ¿no? Portugal hizo bien las cosas, desde un principio se tomó las cosas muy en serio, más en serio que aquí que en España y bueno, y de ahí los resultados lo reflejan, ¿no? Es como en un partido de fútbol, si trabajas bien toda la semana, al final de semana lo notas en el partido, pues esto es igual, ¿no? Aquí se hicieron mal las cosas desde un principio, se gestionó mal y de ahí salen los números que tenemos, que son por una parte lamentables, ¿no? Que haya tantísimo número de contagiados y tantísimo número de fallecidos a los cuales me uno para darles la condolencia y nada más. La verdad que eso es lo peor, eso no tiene ya remedio los que han fallecido, los que no han superado todo esto. Hoy hay una campaña del gobierno en todos los periódicos nacionales, en plan, estamos más fuertes o algo así, pero coño, estamos más fuertes pero con 40.000 personas menos, ¿no? Y con muchas familias destrozadas, que no sé hasta qué punto eso es hasta ético salir un lema, estamos fuertes, sí, claro, está fuerte es quien vive, pero el que está debajo de tierra o incinerado, el pobre pues ya desde luego que no. Pero bueno, venga, vámonos al circo, si os parece, porque huele la liga. Ha dicho hoy Javier Tebas que el jueves 11 de junio va a haber un derbi sevillano, el Sevilla-Betis o Betis-Sevilla. Diego, tendremos ahí a nuestros amigos béticos y sevillanos con muchas ganas, con Alberto, con toda la gente que conocemos de por allí, pero lo que nos atañe a nosotros es que se supone que el 12, 13, 14 de junio jugaremos en Riazor. No vamos a poder ir a Coruña, Tino, no sé si tenías previsto el viaje, pero al menos podremos verlo por la tele, ¿no? Que algo es algo. Hombre, ya sabes que yo a los desplazamientos cerca procuro ir y sobre todo si es a las tierras gallegas, que ya sabes que una gran relación de nacimiento, además. Hombre, eso es tu territorio. A ti te tira más la zona celeste, pero zona tuya, sí, sí, sí. Pues sí, hombre, disfrutamos. Yo a pesar de tengo, bueno, por razones de nacimiento, tengo mis predilecciones por el Certa de Vigo, ya desde niño. Pero bueno, nunca, al no residir allí, tampoco tuve esa discrepancia o esa rivalidad con el Depor. Y en la época del Lendoiro, ¿cómo se llama el presidente del Depor? Que no me acuerdo ahora. Lendoiro. Bueno, Lendoiro en su día y últimamente era Tino Fernández, creo que era. Sí, no, pero cuando yo jugaba Bebeto y Magus Silva, pues un poco también en el verano, pues también éramos un poco del Depor, ¿no? Aunque esté mal decirlo. Pero bueno, me gustaba el fútbol que hacía el Deportivo y al final te acabas encariñando, ¿no? A pesar de ser siempre hinchado en el Certa. Muy bien. Javier, tú en Oporto, imagino que tendrías marcado el viaje a Coruña como un fijo, ¿no? Sí, la verdad que es uno de los que teníamos marcados como fijo precisamente por la proximidad y bueno, aunque los últimos años en Coruña son de triste recuerdo, pero la verdad que siempre es un sitio donde gusta ir, ¿no? Yo además, mi mujer es gallega, es de Vigo, por lo cual también la proximidad con Vigo y la rivalidad también existe. Y Coruña era uno de los viajes un poco marcados. La verdad que Riazor, Diego, tú además que estudiaste en Coruña, también mucha vinculación, tú conoces muy bien la zona de Mariapita, el Casco Viejo, luego los museos y eso, no sé yo los que conocerás, pero los bares y la zona buena de Coruña, seguro que sí. De hecho, yo la conozco también de tu mano en algún viaje del Sporting. Pero, ¿qué pasa en Riazor siempre? ¿Que nos marcan en el 96? ¿Nos anulan goles legales? ¿Nos expulsan a gente? Siempre hay cosas raras en Riazor, ¿no? Bueno, yo creo que siempre pasa, ¿no? A veces que se atraviesa un equipo o un campo en concreto y en ese campo siempre te resulta gafe y últimamente es lo que está pasando en Riazor, ¿no? Ganamos, yo creo, que el año que subimos con Jalilovic. Sí, sí, sí. No, y el 0-3 en la primera permanencia de Preciado, que marcó Barral, Diego Castro, cuando hubo 8.000 personas que llegamos a Riazor, sí. Bueno, pues sí, la verdad es que últimamente se da mal, pero es un sitio que está apenas dos horas y poco de Gijón, donde se come bien, donde suele haber buen trato, quitando los cuatro estúpidos radicales de siempre de ambas aficiones. La gente es muy amable y siempre ha gustado ir, ¿no? Para mí son recuerdos de vivir y que disfruto vivir, ¿no? Bueno, en relación a esto, Juan, que comentabas que siempre pasaba algo en Riazor, porque eso, nos marcan el 96, en prolongación de tiempo. Eso también lo decía Lotina de Gijón cuando entraba en el Depor, ¿eh? Es verdad. Que cuando venía aquí, creo que fueron dos o tres años con el Depor veniendo aquí y creo, no sé si nos ganó alguna vez, pero siempre estaban los partidos muy competidos y al final siempre protestaba diciendo que, claro, es que en Gijón siempre pasaba algo, ¿no? Al Depor siempre pasaba algo. Siempre lloraba, sí. Porque iba camino del descenso otra vez. Claro. Recuerdo el día que él, el último que lloró mucho, que fue un 3-2 que remontó al Sporting con gol de Quique Mateo, que salió en los últimos minutos. Creo que fue ese día el de su mayor llorera en la sala de presa del Molino. Sí, sí. Pero bueno, el caso es que vuelve el fútbol y, oye, yo no sé vosotros lo que estáis escuchando, pero a mí jugadores del Sporting, Bogdan el otro día, hoy Damián Pérez, hablan de play-off. O sea, hasta ahora eran comedidos, vamos partido a partido, decía Jukic siempre, poco a poco, pero hablan de que se puede conseguir el objetivo, de que son 11 partidos, 33 puntos y que lo ven ahí. No sé si han ido mucho al psicólogo durante el confinamiento, han estado hablando Arturo Noval con ellos a todas horas, venga, venga, pero parece que se ven luchando por el play-off, no sé la afición, Pablo. Sí, la verdad es que sorprende un poco la euforia con la que quieren volver otra vez al trabajo. Supongo que se lo toman como un nuevo comienzo, como si la temporada empezara de nuevo y al ser pocos partidos los que se van a disputar, es como una especie de mini liguilla, pues quizás se vean con más probabilidades. Hombre, es positivo que afronten lo que queda de competición con ese ánimo. Y si mentalmente vienen fuertes y llenos de moral, pues bueno, es un punto que tenemos a nuestro favor. Luego, pues el devenir de los partidos marcará las posibilidades reales de cada equipo. Esperemos que Riazor sea una buena piedra de toque, aunque como venís diciendo, es un campo que históricamente al Sporting no se le ha dado especialmente bien, como tampoco a los coruñeses, el Molinón les es favorable. Y bueno, yo esperemos que sea esa primera piedra de toque. Yo de esa ciudad también me trataron muy bien y bueno, pues ojalá el Depor nos dé suerte y afrontemos ese partido ya llevándonos la primera victoria, que eso hará también que los jugadores se llenen todavía de más moral de la que aparentemente ya tienen. Ahí están más necesitados que en Gijón, porque aquí hacen falta puntos para intentar subir. Allí están en zona de descenso. Así que fijaos cómo están las cosas por Coruña. Topu, tú igual eres de los que prefieres casi que gane el Depor para fastidiar a uno que yo me sé. Pues no lo dudaría, no. Te conozco, te conozco. No, 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 no. Vamos a ver, yo me extraña, ¿no? Una parte también, la feldad que tienen los jugadores a la hora, la animosidad que tienen los jugadores a la hora de reflejar esto. Yo creo que para ellos son 11 partidos, 11 finales, ¿no? Y yo creo que es fundamental para ellos. Yo creo que el partido de Riazor va a marcar mucho el devenir de este equipo, ¿no? Va a marcar mucho el devenir de este equipo porque si salimos con un buen resultado, eso, insuflado las ganas que tienen o que parece que tienen, ¿no? Pues esto puede ser una piedra de toque buenísima para el equipo y para ver esos 10 partidos que se lo toman como 10 finales, ¿no? Porque es como lo que tenemos que tener, como 10 finales auténticas. Pues sí, pues sí. Y bueno, ahora de momento son dos partidos fuera de casa, pero como no hay público, vamos a Riazor, luego al Corcón, luego al derbi en el Molinón sin público, que se ya habrá tiempo para hablar de eso ante el Oviedo. Pero, por ejemplo, en Alemania ha habido más victorias fuera a domicilio que de locales. ¿Tanto influye la afición, Javier, o es mera casualidad? A ver, yo creo que sí que influye. No sé el grado que a nosotros nos va a tocar eso, pero está claro que el Molinón cuando está bien empuja, ayuda al equipo y siempre es un plus. Yo, como habéis dicho antes, me encanta que los jugadores tengan esta actitud súper positiva ahora y esta moral porque yo creo que el discurso de partido a partido ahora con solo 11 partidos por delante no vale si no tienes que ir a una final y a verlo todo de una forma diferente si de verdad te quieres enganchar a los puestos de arriba. Y contestando a tu pregunta, yo creo que sí que influye. Yo creo que nuestros partidos en el Molinón se van a hacer más largos, más diferentes de lo que estamos acostumbrados. Va a dar igual el rival, creo que para nosotros puede ser más complicado algunos partidos en casa que sin público te agarrotes más o se te atraganten más, como si dijéramos. Yo creo que sí que para nosotros va a tener cierta importancia. De la misma manera que a lo mejor puede ser que también fuera de casa demos más la sorpresa en determinados campos donde podemos en otras ocasiones tener problemas. Entonces, bueno, yo creo que sí que va a haber sorpresas de este estilo en cuanto a si como visitante vas a obtener más puntos y vas a tener más problemas por eso en situaciones donde tu público apretaba y te daba ese plus no te lo va a poder dar. Pues bueno, creo que sí que va a haber sorpresas del estilo. Vamos a ver. Ahora, me encanta esa motivación de los jugadores. Ojalá, ya os digo, lo veamos en el Prado desde el primer momento. Ojalá, ojalá eso se traslade. Yo creo que siendo optimistas, el Sporting venía de menos a más. Eso es un plus a favor. El Sporting tiene unas instalaciones en mareo que este mes de preparación seguramente tendrán más ventaja que otros equipos que no dispongan del personal médico, de preparadores, de las instalaciones que tiene mareo. Nos perjudica el hecho del público porque es verdad que otros campos con 4.000 espectadores no meterán tanta presión como el Bolinón, que pueden meter 30.000 en un día importante por el ascenso. Pero bueno, hay tiempo para todo y estamos ahí. Última ronda de vaticinios. Tino, ¿vamos a meternos ahí o no? Ojalá, ojalá nos metemos ahí. Pero bueno, comento un poco lo que vengo manteniendo, que es un poco lo que nos está dando el equipo. El equipo coge moral, gana uno y empata otro. Y cuando parece ser que se puede meter, como nos pasó en Ponferrada, pues no da el nivel. Ese partido, precisamente, no damos el nivel. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahora, como decís todos, son 11 finales. Yo creo que partimos los 11 equipos en la misma situación. Este parón... ¿Eh? ¿Perdón? Los 22 equipos. Sí, eso, los 22 equipos en la misma situación, en el sentido de que no vale lo hecho hasta ahora. Ahora es una final donde partimos con unos puntos menos y hay que recuperar esos puntos si queremos llegar al playoff. Ojalá, ojalá que nos metamos. Pero yo, en principio, no soy muy optimista en cara a lo que ha pasado en esta temporada. Pero, vamos, soy el primero en aplaudir, en reconocer mi incredulidad. Si el equipo, bueno, pues, gana contra el Depor. Si sigue metido hasta el último momento en la lucha por los playoffs, yo aplaudiría al equipo. Pero, en conciencia, creo que no va a ser así. Es que es el problema. Estamos intentando empezar a luchar por meternos en el playoff, que luego es otra lucha para subir a primera. O sea, no estamos ni luchando todavía. Llevamos treinta y tantas jornadas y seguimos en mitad de la tabla, a cinco de arriba, a seis de abajo. Y estamos ilusionados con la posibilidad de empezar a luchar por meternos en un sitio en el que luego hay que seguir luchando. O sea, es muy complicado, son muchas cosas. Pero, mientras se pueda, mientras no perdamos en Riazor y en Alcorcón ni pensemos en lo de abajo, de momento, seguimos con las ilusiones, ¿no? Que ya sabes quién vive de esto, pues, nosotros. ¿Qué digo? Pues, sí. La verdad es que nosotros vivimos bastante ilusiones, pero cierto es que es una incógnita total, porque no se sabe cómo llegan los jugadores, respecto... Yo ya te digo que llevo desconectado del fútbol, pues, lo que llevo de la cuarentena. Y ya casi... Hasta se te había olvidado cómo íbamos a la temporada, pero sí que estábamos siempre, que tan pronto ganábamos un partido, podíamos entrar, y cuando íbamos a entrar perdíamos ese partido y sentíamos el aliento del descenso, ¿no? Bueno, pues, ahora aparece, lo que decimos, esta mini liguilla final de 11 partidos, donde hay que ir a muerte a todos los partidos y donde todos parten de una incógnita, aunque me congratula, que fíjate, ni lo sabía, fíjate lo informado que está ahí, que los jugadores están así de optimistas, ¿no? Y cierto es que, mira, yo aquí en esto de los balcones, cuando estábamos todos confinados, pues, enfrente tengo a Pelayo, que es un fisio del Sporting, con el cual, pues, bueno, hice amistad y cuando empezamos a salir le preguntaba, bueno, ya empezáis ahora a entrenar y tal, y digo, bueno, estarán todos fuera de forma, estarán, y dice, hombre, nosotros teníamos las bicis estas que les habían dejado, las no sé qué, parece, dice, no, no, llegamos muy bien, y me extrañó ya ese primer día que iba a entrenar al Sporting, su decir que, bueno, que por tener unas bicis en casa y por no sé qué, que iban a estar mejor que los demás, ¿no? Digo yo que los demás no estarían en casa comiendo bollicao solo, alguno, a lo mejor, no sé, no es el caso de la segunda, pero en primera división, seguro que el Real Madrid tienen a cada uno estirándoles el dedo del pie para que no sé qué y no sé cuánto. Entonces, bueno, la actitud siempre es positiva y es empezar una mini liguilla, entonces ir a muerte cierto es, empezamos dos partidos fuera, que cierto es que lo que ha pasado en la Bundesliga puede pasar y hay que ser realistas que solo tres equipos ganaron de los 18 que han jugado en casa, que es un dato que, pues, bastante relevante, ¿no? Entonces, tenemos dos partidos, hay que ir, pues, a muerte en todos los partidos. No me gusta nada que el derbi sea puerta cerrada porque evidentemente iguala más todo porque la presión, yo creo que el tema de la presión del público por un... Yo soy de los que opina que, claro, que influye, ¿no? Sí, pero, Diego, para el derbi no solamente lo iguala, sino que yo creo que nos perjudica mucho porque... Bastante. Es que nos quitan un derbi. Al final, en un Sporting Oviedo nos lo quitan a los esportinguistas y a los 1.200 que pudieran venir de ese Oviedo. Pero, bueno, yo creo que como somos así, espero que no se haga, pero me temo que va a haber concentraciones con el autobús, el recorrido, va a juntarse más gente fuera en las calles casi que de la que hubiera adentro en el estadio. Así que eso es un peligro. Pero, bueno, esperemos que se organice bien todo y que haya grupinos de 14 o de 10 lo que dejen por la calle Escurde y por Torcuato de la que llega el autobús al Molinón. Que nos vamos quedando sin tiempo, Topufartón. ¿Alguna cosilla más que quieras apuntar? No, nada más. Esperamos el partido del sábado, del domingo. Esperamos con ilusión a ver qué equipo se ve, a ver cómo afrontan los jugadores el equipo, cómo afrontan el partido y poco más. A ver qué pasa, ¿no? A ver si nos encontramos a un buen Sporting que nos dé alegrías. Pablo Álvarez, ¿confías o no confías? Muy breve. Bueno, pues es un poco lo que habéis venido diciendo, jugar a puerta cerrada es nuevo para todos los equipos y aquellos que sean capaces de adaptarse mejor a esta nueva circunstancia, aparte luego del estado de forma de los jugadores y de lo que respeten las lesiones a cada plantilla, pues serán los que más opciones tengan de engancharse a la cabeza. Esperemos que nosotros seamos uno de esos equipos. El problema es que no dependemos de nosotros. Tenemos bastante que escalar, ahora que estamos en tiempos de escaladas y desescaladas, a nosotros nos toca escalar unos cuantos puestos para meternos en el playoff, pero bueno, quién sabe, a lo mejor equipos que estaban como motos antes del parón, pues ahora caen en picado y otros equipos que parecían desahuciados, pues son los que más opciones acaban teniendo de engancharse a los puestos de cabeza. Es toda una incógnita. Esperemos que nos acompañe la suerte, nos respeten las lesiones y que podamos tener alguna opción por lo menos de competir hasta el final y tener esa regularidad a la que tanto aludía a Tino y es verdad que fue lo que nos faltó a lo largo de toda la temporada que se jugó. Bueno, seamos optimistas, pensemos que el Sporting venía de ganar los últimos tres partidos de los cuatro disputados con esa media. Yo creo que jugamos el playoff y lo ganamos también para subir a primera. Javier Mortera desde Portugal, desde Oporto, muchísimas gracias por hacer un hueco en tu tiempo. Ya sé que en Portugal trabajáis con más normalidad que en España por todo aquello de que está la cosa bastante mejor y te lo agradezco un montón que hayas estado con nosotros hoy en la tertuliana. Cuídate. Nada, gracias a vosotros, Juan, y un abrazo para todos y Pusas Sporting. Pusas Sporting, gracias desde Portugal, Javier Mortera, Tino González desde Gijón, gracias Tino. Buenas tardes, Diego Vázquez desde la Sala Gaudí, gracias Diego. Gracias a ti, Juan. Pablo Álvarez desde su casa y Alberto Miana también desde la suya. Gracias a todos, tertuliana de la afición en la hora rosa y blanca.